¿Cuál es la desesperación de un día para otro, de un momento para otro tirarse una acción de este tipo? Yo lo tengo claro, el señor Duarte es miembro de la mesa de la Unidad Democrática y lamentablemente está actuando como vocero político y no está representando los intereses del gremio. Señor Duarte, defínase, ¿en qué banda está? ¿En cuál de las dos bandas está? Defínase claramente, porque el Táchira ha sido en los últimos días objeto de situaciones lamentables que se han venido resolviendo y que sobre todo ha logrado que la paz prevalezca. No ha habido posibilidad de que los intentos guarimberos de estos últimos días florezcan, no ha habido posibilidad. Ah, pero se enteró que venía el ministro para acá, a una actividad de gobierno, y como ve que se les está enfriando la guarimba, entonces actuaron de esta manera, sin razones. No tienen razones. No tienen razones. Repito, y esto se lo digo a los transportistas de base, que a lo mejor están engañados y que no han escuchado mi voz. Escuchen la voz directa de quienes se comprometen con ustedes, compañeros transportistas. Nosotros vamos a crear las rutas del Trans Táchira para atender de manera complementaria las demandas de la población del Táchira. En el Táchira hay gente que pasa largo tiempo debajo del sol y la lluvia esperando autobuses. Todo lo que hagamos por inyectar autobuses es necesario. Nosotros vamos a seguir creando el Trans Táchira, entre otras razones, para atender a la gente que lo necesita. Y le vamos a dar también autobuses a los transportistas en financiamiento para que ellos también sigan creciendo. Pero les digo algo categóricamente. Si me ponen una pistola en el pecho, yo sabré cómo reaccionar también en ese mismo sentido. Porque el Trans Táchira hoy no se paró, por ejemplo. Y si tenemos que poner 500 autobuses en el Táchira para evitar que acciones politiqueras, inescrupulosas, que buscan alterar la paz, no sigan ejecutándose por sectores interesados, lo vamos a hacer. Para movilizar al pueblo. Así que no nos pongamos en ese plan. Nosotros, por las buenas, mire, y en el diálogo todo, 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 como lo hemos demostrado en las mesas. En las mesas de discusión, donde yo he consumido largas horas de tiempo invertido en hablar con los compañeros del transporte, en la que ha participado toda esta gente. Así que, ojalá, si los transportistas que lo representan no les bajan la información, ojalá me escuchen mi voz y de mi primera mano entiendan lo que estamos haciendo. Aquí no hay invasión de ruta. Aquí lo que queremos es mayor transporte para los habitantes del estado Táchira. Tenemos que dejar que la gente siga pasando penurias en las colas, esperando unidades de transporte. Por eso creamos Trans Táchira. Y Trans Táchira va a seguir funcionando. Y queremos acordar con ustedes. Donde haya conflicto, lo resolvemos en mesa. Táchira. Potencia informativa.